¿Qué es lo que dicen en este libro? Los hábitos a veces se comportan en una dilución y uno se vuelve adicto a buenos hábitos o a malos hábitos porque de alguna manera te genera un placer y a diferencia de cómo piensan los niños y cómo piensan los jóvenes pues los jóvenes tienen hábitos que le generan placer así no le generan abundancia de alguna manera le generan placer y comodidad y uno aprende a vivir con él ese cambio no es fácil yo no sé si usted ya a esta altura se dio cuenta que la gente próspera además de ser disciplinada adoptaron el deporte en su vida porque desde ahí empezó la disciplina en el equipo yo sé que en el mercado se está viendo una atmósfera de madurez y ese tema de disciplina se está martillando por todos lados el tema de integridad son detalles tan simples pero nosotros desde retarnos a hacer deporte empezamos a asimilar la disciplina y te hago esas recomendaciones porque yo sé lo difícil que es uno retarse a uno mismo a madrugar y a irse a montar a una máquina donde la mente le está diciendo cuál es su límite y a los cinco minutos uno está desesperado luchando contra ese límite propio y uno empieza a decir ¿y qué necesidad tengo de hacer esto si yo estoy aliviado? igual no tengo actitud mire fue el mejor método que nosotros encontramos para empezar a mirar cuáles eran nuestros límites y nuestros hábitos y descubrir que muchas veces uno crece en estos por indisciplina y porque es consciente de hábitos pero no eres fiel a ellos y es simple sí suena muy simple pero va a haber un momento en el proceso y en el negocio que te va a tocar aprender a mirar hacia él y enfocarte dentro de ti es trabajar tu salud física y mental es trabajar en tus emociones es aceptar que nosotros no nos hicimos solos digamos así por obra de gracia de nosotros y usted en algún momento y lo va a leer la abundancia y la prosperidad tiene que ver con la espiritualidad desde el punto que tú lo quieras ver necesariamente la religión no es espiritualidad pero es un método por el que mucha gente llega a vivir su espiritualidad aquí no promovemos ninguna tendencia ni credo pero en el proceso vas a sentir y vas a leer y a leer que la gente abundante tiene y el éxito consta de trabajar en tu espiritualidad eso es simple el método la fórmula que tú verás pero se necesita una manita para lograr cambios en nuestro inconsciente en nuestro actual y sentir que sinceramente y a veces en el mundo no somos capaces no les ha pasado no dicen por ti a caer yo les digo que los hábitos se comportan como una adicción porque tú empiezas a trabajar en ellos y como en las drogas pruebas un poquito y caes nos ha pasado es un proceso de rehabilitación y ahí tienes que empezar como líder a observar tus emociones a vigilar tus hábitos y sobre todo a vigilar tu entorno porque vas a descubrir que en el proceso de pagar el precio hay gente que no te lo crees hay gente que se comporta más como un obstáculo que fue un punto de apoyo y es gente tan cercana como tu pareja como tu familia como los amigos de toda la vida y yo no le estoy diciendo a usted que se separe que no le vuelva a hablar a sus amigos y que se vaya a pelear y que se vaya a pelear con todo el mundo no yo le estoy diciendo que vigile y que se cuide porque hay gente que está en su entorno que le roba la energía y el ánimo que usted tiene para hacer un cambio fundamental hay una película que a mí me encanta se llama En busca de la felicidad y yo la veo y la veo y cada que la veo río y lloro vuelva a saber esa película para que usted comprenda que es pagar el precio de tu pareja para que usted se dé cuenta que el precio no es más caro ni más barato para unos y para otros que la vida a usted le tiene un proceso en el que lo va a formar y a usted le va a tocar pagar un precio el problema de la gente que no quiere trabajar el negocio dentro es que están buscando un precio más barato y entonces se van para las que son como algo y como mejor porque les prometen que hay que hacer mejor buscando el precio más barato miren grábese una cosa desde ya el éxito tiene un precio y de ahí que a usted le tuvo que pagar y usted no lo determina eso lo determina la vida Dios pero en ese proceso de pagar el precio está todo lo que usted necesita para triunfar entonces no vuelva a cuestionar porque yo sé que a veces decimos es que yo salgo a poner el trabajo a pagar el precio esto me está quedando grande ¿qué le está quedando grande? triunfale la vida yo sé que pagar el precio tiene que ver con enfrentarse los tiempos y en eso estamos retados todos los tiempos y dicen en este libro a veces la gente la mayoría no identificó ese miedo porque se siente en la boca ese tipo y se da y es un miedo que a uno lo detiene y es un miedo que a uno lo pone a cuestionar y es un miedo que a uno no lo deja porque uno va y enfrenta ciertas batallas y las ganas pero en el momento de subir el tope y atreverte a pensar más grande hay un miedo que te detiene y está en tu inconsciente y aunque no creas es miedo porque para y ganar en la vida implica perder y en el inconsciente lo queremos perder porque el perder nos genera frustración y dolor dice Mario Alonso en el libro de el cociente de Agallas y en el cerebro en la misma zona donde se siente el dolor físico siente el dolor emocional y así como usted siente un descarre físico siente el mismo dolor y un descarre en el alma cuando lo desprecian allá afuera cuando se ríen de usted cuando lo hacen sentir que usted está equivocado sobre todo cuando su entorno lo busca amigos familiares vecinos le dicen a ver que es lo que usted está construyendo usted está dejando su familia sola usted va a perder ese puesto y empiezan a señalarlo y eso duele y eso nos empieza a generar un miedo y eso para mí es un gran descubrimiento identifique de una vez ese miedo que usted siente miedo a triunfar porque a usted le va a tocar por un tiempo eso lo decide porque para usted como para nosotros por un tiempo me va a tocar decir déjenme en lo mío que lo sé para otro y en ese proceso hay amigos que no la van a buscar ¿cuánto no quisiera usted que sus amigos de toda la vida estuvieran en el futuro? pero lo llaman y me reclaman y me dicen es que ya no se deja en ti ver es que ya se la pasa viajando el mundo y para uno no haya gente hermano porque usted no ha tomado la decisión y esa decisión de que usted y yo nos veamos llámese esposa amigos familiares cercanos no pueden ir yo sé para uno es tuya que existe con la pareja si tú estás viviendo un momento en el que sientes que el conflicto es con tu pareja la verdad no vale la pena aquí se promueve la familia tú sientes que hay algo que te atraco caí tienes que tener el valor de sentarte a hablar con tu pareja y decir dé mi tiempo y yo le demuestro y yo en eso digo no respeto mi tiempo si lo detienes yo también o sea yo lo viví aunque a mí me tocó decirle a Paula entonces pues si la dice es obvio no es que nada porque no voy a hacer eso y con eso era ignorada pero usted tiene que ser muy inteligente si no vaya a salir ahora a echar a su esposa o a su marido que porque en la reunión del líder le dijeron que se fuera inteligencia emocional usted tiene que tener mucho tacto persuadir y saber cómo hacer las cosas pero si ese es el punto en el que estás y eso tiene que ver con pagar el precio ya usted empieza a sentir presión porque ya una cuestión es el tiempo y su entorno su familia sus amigos lo van a estar mirando a ver si usted está jugando con esto y está diciendo allá que va a lograr algo y no va a salir con nada miedo a triunfar en la vida la gente allá afuera no conecta con la abundancia porque le da miedo perder uno dice perder ¿qué? si muchos ya lo perdieron todo no tienen sino deudas pero tienen miedo a perder a perder hábitos y quizás a perder su entorno que se sentía seguro y medio organizado ¿cómo así? hay un libro que está martillando de un mismo que se llama de burlar a los diablo lo más le vale que usted entienda los conceptos desde donde usted los quiera entender lo más le vale que usted sea consciente que está jugando del lado bueno que del lado mal dame los dios que el diablo dame los contenedos dame los contenedos dame los contenedos dame los contenedos ese diablo que usted allá afuera que todo el mundo le celebra le decida a su infierno a mí no le cuesta te va a tocar dejarlo te va a doler pero hay que reinventarlo hay que perderlo pero tú tienes que saber que estás perdiendo y sobre todo que vale la pena vas a tener que cuidar el entorno el entorno que te inclues yo no sé si haga esta recomendación pero nosotros de hecho la estamos haciendo como líderes del grupo y si usted siente que el entorno en el que viene es muy pesado y allá es más la mala influencia que usted siente es una de las primeras letras que usted debería poner ustedes sabían que a veces cambiarse de barrio empieza a ganarse uno 400 o 300 o 600 yo no sé qué punto esto es que lo digo tal desde una vez también no estoy diciendo que hagan algo extraordinario que es un problema pero empiece a vigilar ese entorno en el que usted está haciendo un trabajo interno de superación de prosperidad de los entornos de barrio de los barrio de los barrio de los barrio de los barrio está en un proceso de rehabilitación de hábitos y usted es adicto al trato pero vive en la 70 y hay discotecas y bares y usted sale y ya le ofrece el primero o sea ese entorno le favorece no no usted tiene que hacer aléjese de ahí me hago entender porque estamos viviendo un proceso de rehabilitación conchichos ¿sabes? mire uno se tiene que cuidar de no caer y empiece a buscar la atmósfera a los líderes que le aportan los momentos que le aportan quiere que le diga su inconsciente y sus hábitos no quiere que usted deje ese entorno y por eso usted dice no primero el carro primero yo no sé qué primero yo no sé qué mire aléjese de autor conchichos que leargă el D LEGENDAS Gracias.